Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cycle Frontier. En esta ocasión os voy a enseñar los métodos que tenemos a día de hoy para hacer dinero, ¿de acuerdo? Ahora mismo tenemos cuatro formas. La primera, hacer la dungeon. La segunda, a extraer petróleo. La tercera, ir a la jungla, hacernos una rutita de esas que hay mil por youtube. Y la cuarta, y la que más me gusta a mí, hacerse el taladro, pero con un pequeño matiz y es hacerlo en solitario, ¿vale? ¿Por qué? Porque si lo hacéis en grupo, al estar repartiendo el beneficio se hunde bastante. El único modo en el que vas a sacar beneficio del taladro es si lo haces en grupo y haces varios en plan sois tres y cada uno hace un taladro, entonces os lleváis 300k cada uno, ¿de acuerdo? Pero ya estáis jugando tres partidas en vez de uno y os estáis arriesgando mucho más a que muráis. Así que en una sola partida podemos sacar 300k, hacerlo en solo, lo que matemos es nuestro y además si lo hacemos bien reduciremos bastante la probabilidad de morir, ¿de acuerdo? Y la verdad, al principio pensé poneros una partida de taladro en solitario, una que no he subido a youtube todavía. Pero no, directamente he borrado el vídeo y lo que voy a hacer es hacer una nueva, ¿vale? Para que lo veáis ustedes. Es más, voy a coger el taladro ahora que lo tengo ahí, aquí crafteando. Vamos para allá. Cámara del juego, listo. Vale. Aquí crafteándolo, pa, 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 lo saltamos. Trapa acá al taladro. Obviamente lo vamos a guardar en el bolsillo seguro. Y el equipamiento que os aconsejo que lleváis, que llevéis es mochila azul, armadura y casco morado, un bolt y de primaria una Shattergun, ¿de acuerdo? Yo todos los taladros en solitario, todos me los he hecho con Shattergun. En esta ocasión, como ya tengo una Voltage equipada, os lo voy a hacer con Voltage, pero la Shattergun está muy OP usar la Shattergun, ¿de acuerdo? Al menos en la fecha que estoy subiendo el vídeo. Pero voy a usar la Voltage. Si no tenéis equipamiento morado, no os preocupéis, ir de azul, ¿de acuerdo? La diferencia entre azul y morado es mínima, pero prefiero llevar esa mínima diferencia ya que voy solo y me la juego en el taladro, ¿vale? Tengo mucho que perder. Y nada, lo dicho, una Shattergun, un bolt, una mira por dos tranquilamente, y jeringas. Hacer posibles jeringas azules, ¿vale? Que vamos a jugar solos y no vamos a tener nadie quien nos cubra si nos damos dioses contra alguien, ¿vale? Y que él se esté metiendo jeringas grises o verdes y nosotros azules, al mismo tiempo eso que te estás curando uno en frente del otro, puede ser la diferencia entre ganar el duelo o no, ¿de acuerdo? Así que hacerlo, si puede ir. Si no, verdes, no pasa nada. Llevaros alguna granada o alguna granada de gas y listo. Vamos para allá, vamos a ver qué tal. Mapa normal, eso sí. El mapa difícil no. El mapa difícil yo estoy harto de encontrarme chetos, así que paso. Nos vamos al normal. Mapa normal. Vale, vámonos Vale, pues una vez llegados aquí, que yo prefiero hacerlo aquí, ¿de acuerdo? El único momento en el que prefiero hacer el taladro por esta zona de aquí, por aquí creo que era No me acuerdo si era por aquí o por aquí, creo que por aquí, creo que aquí, justamente aquí está Es si, por ejemplo, tengo como ahora la extracción por aquí, por estanque, por torre de comunicaciones, ¿vale? Y la otra extracción a lo mejor está más lejos, por aquí o cosas así, ¿de acuerdo? Entonces digo, vale, hago este Pero ahora mismo tengo aquí en laboratorios de vacunas, voy a esperar a que llegue la tormenta Yo os aconsejo siempre que esperéis a que llegue la tormenta si lo vais a hacer en solo, ¿de acuerdo? Espero que llegue la tormenta Lo tiro, bueno, espero a que queden 5 minutos para la tormenta, para irme con tormenta Y me vengo por aquí, tú, 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 tú Y tranquilamente con la tormenta, ¿vale? Así que nada, ahora no nos queda otro que esperar, simplemente Vale Vale Vamos, falla Vale 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 ¿Qué pasa? Ya no hay vuelta atrás Y esos nervios que van subiendo poco a poco No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Ahí viene uno con una Fasic No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Viene una Sube una, sube una No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Yo juraría escuchar, haber escuchado a uno, eh No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás, December dector No hay vuelta atrás воды No hay vuelta atrás también No hay vuelta atrás atrás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otro dúo menos Si es que solo me vienen dúos, tío Yo sabía que había gente, yo sabía ¡Suscríbete! Un longshot Una fascic ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¿No me deja coger la fascic? ¿En serio? ¡Poder! ¡Vámonos! ¡Uf! Pues dos fascic, un KBR Y mirar todo lo que he tenido que soltar, ¿eh? ¡Suscríbete! No me ha pillado los otros escudos, ni los cascos, nada ¡Suscríbete! Más gente, más cápsula Ya veis ustedes que gracia me hace esto Como veis me han faltado unos 20-30 segundos Que son los que he perdido por los players 20-30 segundos de tormenta que me faltan Para irme súper tranquilo Pero venga, vamos, vamos, vamos 23 de letio, 4 piedras, una beltecita No sé si me faltó algo de letio A lo mejor me faltaron 4 o 5 de letio No lo sé Ay, Dios Pero bueno, long shot Dos fácil Un escudo Está bien, está bien, está bien Pero me da rabia el tema De lo que pesan los escudos y tal, tío Porque no me gusta dejarla Son míos, es el equipamiento azul que he dejado Vamos Vamos No me lo pongas difícil, el juego Bien Ay, Dios Habéis visto a la primera 337k que hemos sacado de botín Que realmente hemos sacado más Porque la fácil, el KBR, todo vale más Pero el juego ya sabéis que lo Que lo evalúa como tal Se lo evalúa mucho más bajo Y nada, nada Está súper bien Como veis, gente Mirad Abatido, abatido Abatido, abatido Abatido He cargado a 5 en total Nos hemos cargado a 5 Hemos sacado un montón de pasta Hemos sacado armas Podíamos haber sacado más equipamiento No teníamos espacio ¿Qué se le va a hacer? Pero como veis Hacer el taladro en solitario Es súper profit Sé que es difícil Lo sé Pero es que este juego es complicado ¿Vale? Si queréis sacar pasta Taladro en solitario Es lo mejor que hay, chavales Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Donenle like si es así Suscribiros si no lo estáis Nos vemos en la próxima Chao